¡Hola, Jessy Girls! Estamos justo llegando a Peña Fría La Rioja. Soria. Gracias a todos por estar siempre ahí. Sois el motivo de que me despierte cada mañana y os quiero a morir. A ti, a ti, a ti y a ti también. Un besito muy fuerte para todos. ¡Os quiero a morir! ¿Puedes dejar de coger baches mientras estoy creando contenido, por favor? Tía, el empedrado. No, el coxis fatal. Dame una foto con el coxis. Hay que ser amable, ¿sí? Sonreite. Cuidado, ¿eh? Vale, espera. Next. Next. Se ha tirado en el capó como una lagartija. Cosas de influencers, madre. A las buenas tardes, majos. Hola, Jessica. Hola. Soy Laura Gascon, la gerente del hotel. Bienvenida a Peña Fría. Gracias, Laura. Encantada. Mira, este es Ariel. Tienes nombre de detergente. Este es Cándido, el alcalde, y doña Emilia, la recepcionista. Trae las maletas. No, cariño, que pesan mucho. Ya las llevo yo, ¿eh? Cariño. Otra que se me enamora. Jessica, como alcalde de Peña Fría, fue un placer entregarte este queso protocolario. ¡Hombre! Muchas gracias. Puedes subir una foto a la Instagram si quieres. Ah, no, 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 es que yo los lácteos... ¡Uh! Stop, maltrato animal. ¿Eh? Stop, stop. Eso, eso. Os hemos preparado la mejor habitación. La suite Jesús Gil y Gil. Ariel, coge mi bolso y me chupa. Sí. ¡Uh! ¿Y tiene hidromasaje? Eh, no. Esa no. Bueno, en realidad ninguna. Pero... Es un hotel rural. Ah. Y el spa, ¿dónde está? Es que vengo del viaje que... Sí, un collón de curvas. Spa tampoco tenemos, pero hay un río ahí abajo con una cascada cojonuda. No, 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 déjalo, que es que a mí me comen los bichos. ¡Venís! ¿O qué? Oye, vamos, que tengo que hacer un directo y lo tengo que hacer ya. Ariel. Sí, pero espera, que te tengo que retocar. ¡La, la llave, la llave! ¡Ariel, la llave! Sí. Pareciere maja la influencer. No sé yo. Y el novio también. Tampoco tengo claro que sea su novio, ¿eh? Un follo amigo. ¡Cállelo! ¡Una pitanca! ¿Ahora? Nos vemos arriba.